Tenía Michael un don para la pintura y nos dejó una extensa obra con decenas de cuadros e ilustraciones. Vamos a verlo. Hola a todos, bienvenidos a un vídeo más. Este es otro vídeo con una temática un poco más agradable de lo habitual y que estoy seguro de que os va a encantar a todos porque vamos a hablar de una faceta de Michael Jackson que estoy seguro de que muchos de vosotros todavía desconocéis. Y creo que os va a sorprender y vais a tener más motivos aún para admirar a Michael. ¿Y qué os traigo hoy? Pues hoy os traigo este pedazo de libro que tengo por aquí, escrito en alemán, no lo hay en otros idiomas, creo que solo se editó en Suiza y se titula, bueno, es un nombre en alemán que no voy a pronunciar porque me echarían de Europa, pero viene a decir algo así como ilustraciones de Michael Jackson, el lado desconocido de una estrella mundial. Pues para contaros la historia de este libro habría que retroceder hasta los años 80 cuando un pintor y escultor llamado Brett Livingstone Strong trabajó con Michael creando portadas, esculturas, escenarios, cuadros, diseños de todo tipo. Y bueno, además de haber trabajado en innumerables proyectos con Michael, Michael también posó para Brett y crearon este cuadro, The Book, que se vendió por más de 2 millones de dólares, el precio más caro de la historia pagado por un retrato de una persona viva. En 1989, Brett Livingstone Strong y Michael Jackson crearon una sociedad artística llamada Jackson Strong Alliance. La intención de ambos era crear la empresa artística más dinámica del mundo, la más filantrópica también, que centrase su expresión creativa en el apoyo de las artes y los niños del mundo y el planeta. Y esto fue así, ¿no? Brett trabajaba con Michael en varios estudios y en un hangar del aeropuerto de Santa Mónica y allí tenían lugar sesiones de pintura y escultura donde Michael aprendía técnicas nuevas y junto a Brett crearon grandes obras de arte de varios estilos diferentes. Algunas de estas imágenes las vendieron para recaudar fondos para fundaciones infantiles de niños huérfanos y financiar algunas esculturas de bronce de Neverland. Según Brett, Michael creó cerca de 170 obras, además de otras que están sin acabar o sin firmar. Brett conserva 120 de estas obras, ya que muchas fueron regaladas por el propio Michael a sus amigos o incluso fueron destruidas por él mismo cuando no estaba satisfecho con el resultado. La idea era empezar a hacer exposiciones por todo el mundo. De hecho, en el libro de la Gira Dangerous hay una página en la que se habla de esta alianza y también se avisa a los fans de que habría un museo donde estarían expuestas estas obras de Michael y Brett. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó y por qué este museo nunca se llegó a crear ni se llegaron a exponer estas obras con Michael y Brett? Pues por lo mismo que muchos otros proyectos que tenía Michael Jackson en 1993 que fue por las acusaciones de Jordan Chandler. La publicidad negativa acabó siendo tan grande que echó por tierra todo esto y cerró las puertas de muchas galerías editoriales e inversores que habrían ayudado a llevar a cabo estas exposiciones. Incluso muchas organizaciones benéficas que tenían pensado exhibir y vender estas obras se echaron para atrás. Este fue solamente uno más de los múltiples proyectos que tenía Michael Jackson y que se echaron abajo por las acusaciones. Y luego la gente se pregunta que por qué Michael llegó a un acuerdo económico en el 94. Y básicamente el acuerdo era el mal menor. Los gastos que supusieron las acusaciones para Michael Jackson y para todos sus asociados se cuentan por cientos de millones de dólares. Y el acuerdo económico era la forma de perder el menor dinero posible con todo esto y acelerar el proceso. Pero bueno, esto es otra historia que ya hemos hablado de ella. A lo largo de los años hubo más intentos para vender estas obras, para exponerlas y tal, pero nunca llegaron a consumarse por los problemas legales que tuvo Michael durante los años posteriores. Finalmente, en 2007-2008, Michael supuestamente accedió y dio permiso para que Brett expusiese estas obras al público. Pero bueno, ya sabemos cómo fue el desenlace de esta historia y lo que pasó en el 2009. Así que estas obras apenas se conocían para el público, ya que solamente con algunas de ellas se hicieron pequeñas exposiciones y otras fueron donadas a fundaciones para niños. Así que no me entretengo más, vamos a ver ya algunas de estas obras. El libro está en alemán, he traducido algunos textos, pero no me voy a detener demasiado en ellos porque estaría toda la tarde leyendo aquí y son muchos cuadros, ¿no? Pero sí me gustaría que me dieseis vuestra opinión sobre estas ilustraciones y que me contaseis si creéis que fueron totalmente dibujadas por Michael o no. Yo creo que sí, que la mayoría fueron creadas por él, pero también pienso que algunas fueron retocadas o finalizadas por Brett, ¿no? Más que nada porque hay mucha diferencia de estilo entre unas obras y otras, como ya veremos. Ya os digo que la publicación de este libro fue bastante discreta, solo se editó en alemán, no se promocionó prácticamente nada y fue publicado prácticamente por amor al arte. Nunca mejor dicho. Es decir, no parece haber ningún asunto turbio con la publicación de este libro, ni un afán tampoco por enriquecerse. Además, el libro está avalado por la madre de Michael, por Katherine, así que le da como algo más de seriedad a este asunto. Pero bueno, vamos a ver lo que me imagino que tendréis ya ganas. Vamos allá. Bueno, empezamos con el libro. Empieza con el índice y lo primero que aparece es el prólogo de Katherine, de la madre de Michael, ¿no? Que esto como que le da como un poco más de solidez al asunto de credibilidad o de seriedad, ¿no? Como ya hemos comentado antes. Y el primer dibujo que aparece es otra versión del dibujo de Childhood, ¿no? No explica muy bien por qué hay dos versiones. Está esta y la que conocemos todos, que sale en el libreto de History, que es este que está aquí. Pero si os fijáis, tiene como otros ojos, otra expresión facial, otros labios, otro dibujo con el cable del micro. Dos firmas diferentes a la que aparece en el libreto de History. Y no explica muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos un par de ejemplos más de Michael dibujando siendo niño, siendo adolescente. Él ya mostró sus dones en la pintura siendo ya muy pequeño. Aparecía también en programas de televisión, enseñando sus cuadros. Bueno, aquí en esta página, en la página 10, pues la madre de Michael cuenta pues que Michael aprovechaba cualquier viaje para dibujar, ¿no? Ponía una foto enfrente de él y dibujaba a su manera, ¿no? Aquí salen algunos famosos con cuadros de Michael Jackson. Algunos, como podéis comprobar, podríamos directamente borrarlos del libro, coger un bolígrafo y tacharlos. Bueno, en esta página, pues sigue la entrevista a la madre. Dice que Michael, pues eso, dibujaba desde los cinco años, que le gustaba mucho dibujar a Chaplin y que aunque triunfó en la música, la pintura siempre fue como un refugio para él. Y aquí tenemos una alegoría a Chaplin, otro dibujo hecho por él, un dibujo de Martin Luther King para que veáis las dimensiones del dibujo, firmado por su madre, dedicado por su madre. Y seguimos. En esta página, pues dice que Michael admiraba a artistas del Renacimiento, como a Michelangelo, a Da Vinci y también le gustaba la obra de Van Gogh, ¿no? Y dice que en sus últimos años Michael quería dedicarse menos a la música y más a la pintura y que uno de sus sueños era ser reconocido por sus pinturas igual que por su música. Aquí tenemos una imagen de Michael siendo niño con uno de sus cuadros de Chaplin. Aquí estamos con el otro creador de esta alianza, Brett Livingstone Strong. Y bueno, habla de la relación que tenían Brett y Michael y ponen esta foto de ellos en el estudio. Bueno, aquí hablan de todos los proyectos que tenían juntos, pero bueno, para eso os dejo un enlace del Hideout con toda esta información en español para que podáis leerlo con calma y enteraros de todo. Porque tardaría mucho en contarse todos los proyectos en los que trabajaron juntos. Y bueno, aquí una anécdota muy buena. El presidente John Adams escribió a su esposa Abigail estas palabras tras mudarse a la Casa Blanca en el año 1800. La frase decía, Luego en el año 44 el presidente Roosevelt ordenó que grabaran esta cita sobre piedra en la chimenea en una de las habitaciones de la Casa Blanca. Y Michael se enteró de esta historia, de esta cita, cuando se quedó a dormir en la Casa Blanca, cuando le dieron el reconocimiento por sus logros con Thriller y decidió cambiarla, decidió cambiar esta frase. Alteró la frase añadiendo las palabras hombres o mujeres, o sea, las palabras o mujeres. Después de la frase, hombres más honestos y sabios. Aludiendo a que una mujer fuese presidente algún día de los Estados Unidos, ¿no? En un futuro. Y Michael hizo grabar esta cita sobre mármol y quiso regalársela personalmente al presidente para que la colocaran en la entrada de la Casa Blanca. Y Michael, pues en este gesto, pues parecía que estaba abanderando ya en los años 80 pues una causa pionera con el movimiento feminista, ¿no? Aquí se puede ver el grabado. Hombres o mujeres, no sé si se verá con detalle, pero este es el boceto, ¿no?, de la puerta de la Casa Blanca con la frase, con el añadido de las palabras de Michael. Bueno, durante estas páginas, pues habla de los proyectos, de la historia de Brett y Michael, los proyectos en los que trabajaron juntos y, bueno, aporta algunas fotos de este proceso, ¿no? de Michael en el estudio con Brett, con Dieter, que era uno de los gerentes de Michael. Y, bueno, aquí te ponen una foto con Lisa Mari porque presuntamente, según cuenta, Brett fue uno de los artífices de esa relación que tuvieron Michael y Lisa Mari, ¿no? Aquí aporta más fotos. Aquí está el cuadro que hablábamos antes, el cuadro vendido por más de 2 millones de dólares, el retrato de Michael, el único en teoría que yo sepa para el que posó. Bueno, aquí te habla de Andy Warhol porque le hizo un dibujo también que veremos a continuación, la figura de Yadro, más imágenes, otros cuadros de Michael y, bueno, aquí empieza. Ahora vienen una serie de obras abstractas llamadas Obras Mágicas que son sus primeras obras de este proyecto con lápices de colores y pastel y, bueno, con estos dibujos Michael pretendía crear el diseño de nuevas esculturas, ¿no? Bastante modernistas, por lo que parece. Dice aquí que trabajaba en el estudio hasta altas horas de la noche y, por lo que sabemos, Michael era bastante noctámbulo y, bueno, era de estas personas que se inspiran y trabajan por la noche, ¿no? Aquí muestra un dibujo, el primer dibujo hecho con acuarelas y pastel al óleo. Se llama Paz y Calma, el número 7, un número fetiche en la vida de Michael y está representado en muchas de sus obras, la verdad. Y, bueno, aquí empieza una pequeña colección de dibujos del famoso logo que conoceréis. Dibujos hechos principalmente con ceras, pastel y lápices de colores. Aquí hay un autorretrato. Aquí ya tiene como un aspecto un poco más realista los zapatos. Fijaos en el tamaño de la firma, ¿eh? La firma abarca medio cuadro casi. Fijaos en el tamaño de los colmillos, son como un poco más grandes, ¿no? De lo que... Y parece que tienen un poco de estradismo como los ojos, tal vez. Este es el boceto del cuadro. Aquí hay otro dibujo. Aquí aparece el primer dibujo como... con un poco de hiperrealismo, ¿no? Por así decirlo. Y es Walt Disney. Está hecho con ceras y lápiz de pastel. Y, bueno, ¿qué os parece? Mucho... Como mucho detalle en el rostro. Sin embargo, luego la ropa está como más dejada, como si fuese un estilo bastante más infantil o sin acabar, ¿no? Aunque tal vez esa fuese la intención. Aquí unos dibujos autorizados, hechos para Disney. Y en comparación es que... Hay como varios estilos diferentes, ¿no? Un estilo como más realista, más detallado, y luego dibujos que son mucho más infantiles. Por eso a veces no concuerdan un poco unos estilos con otros. Y da la sensación de que han sido pues algunos dibujos retocados, a lo mejor por Brett o por otro dibujante más experimentado. Pues aquí está Mickey Mouse, hecho con cera azul. El pato Donald. Otra vez Mickey Mouse. Blancanieves. Este está muy bien hecho. Aquí un dibujo de una geisha. Supuestamente, bueno, aquí pone que Michael se inspiró en un mural que vio en una galería cerca de un hotel en el que estuvo, en Tokio. Y le añadió un micrófono. Y, bueno, al parecer, a Paul McCartney le encantaba este cuadro en particular. Aquí aparece otro autorretrato de Michael, vestido con un traje tradicional japonés. Bueno, el hombre de Vitruvio. Supongo que este dibujo lo haría a lo mejor como algún tipo de ejercicio para medir bien las proporciones de los brazos, las piernas. Y lo mismo se podría decir de este cuadro, ¿no? Que representa una escultura de Michelangelo. Es un poco más básico que otros, con menos detalle también. Y es eso, también sigue representando un poco los estilos diferentes que hay en sus obras. Este ya tiene bastante más detalle y las proporciones mucho mejor logradas. Aquí un girasol. Otro dibujo en el que se ve mucho el detalle de Michael en el rostro. Pero, sin embargo, luego el pelo y el resto del cuadro, de las dimensiones del cuadro, están como bastante incompletas o inacabadas, ¿no? Y aquí aparecen unos cuadros que están dibujados. Bueno, la base de los cuadros, en lo que es el dibujo central, está pintado con bolsitas de té. O sea, son dibujos de té. Es muy original, la verdad. Y bueno, aquí en la información te dice que estaban tomando té y que se derramó y que Michael lo vio y tuvo la idea de empezar a dibujar con esa bolsita de té. Yo no sé hasta qué punto será real o será una fantasía del autor de Brett. Y aquí empieza la colección Obras Históricas que son dibujos basados en fotografías del primer vuelo de la historia, ¿no? Son líneas súper rectas. Me imagino que habrá utilizado la regla para hacerlas. No creo que estén hechas a mano alzada. Y este es otro cuadro bastante realista del general Caster. hecho con lápices de colores y pastel. También copiado de una fotografía. Aquí está Toro sentado. Más de lo mismo. Fijaos que tiene otra firma diferente a la que estamos acostumbrados de Michael, ¿no? Es una firma que solo representa las iniciales de su nombre. Este dibujo de la Estatua de la Libertad fue hecho por Michael según explica aquí para el aniversario de la estatua. Michael tenía un sentimiento muy patriótico como vamos a poder ver en los próximos dibujos. y esta es una obra creada por el 200 aniversario de la Constitución de los Estados Unidos. Y bueno, seguimos con el patriotismo de Michael. Empezamos con una colección de presidentes de Estados Unidos. Estas obras formaron parte de una colección llamada The Book y bueno, también por los 200 años de la presidencia de los Estados Unidos. Aparecen George Washington, Abraham Lincoln, Kennedy, Thomas Jefferson. Son cuadros como mucho más realistas ya con mucho más detalle, ¿no? Como podéis ver. Y fijaos en que Michael solía usar los colores azul y rojo que representan un poco los colores de los Estados Unidos, de la bandera de los Estados Unidos. Y aquí está el retrato de Andy Warhol, un retrato que supuestamente según indica aquí Michael hizo para devolverle el favor a Andy Warhol por las ilustraciones que él hizo, ¿no? Aquí está un retrato que hizo Michael de Brett Livingstone Strong que es el creador de este libro y no se sabe mucho de este cuadro. Aquí pone que lo encontraron en un cajón después de la muerte de Michael, ¿no? Aquí está Clark Gable Michael admiraba mucho a este actor de hecho llegó a comprar el Oscar de lo que el viento se llevó y bueno aquí pone que es uno de los cuadros de los que Michael se sentía más orgulloso. Y fijaos de nuevo en la diferencia de detalle que hay en el rostro y el resto de la ropa. parece como si alguien hubiese retocado alguien con mucha más experiencia y técnica hubiese retocado el rostro, ¿no? Es probable que Brett haya retocado un poco las imágenes para publicarlas en este libro. Yo no lo tengo muy claro no lo sé habría que ver los originales pero bueno la verdad es que la calidad del rostro es bastante alta. Aquí hay otra serie de cuadros que dibujó para Elizabeth Taylor para regalárselos están estos dos y está este más básico un poquito más básico y aquí tenemos a Martin Luther King aquí explica que Michael hizo este dibujo que por cierto es muy grande de más de un metro dice que lo hizo con colores azules para mostrarle a Martin Luther King como un miembro de la realeza con sangre azul, ¿no? Bueno, aquí hay un dibujo de Marilyn Monroe y explica un poco la dualidad que existe entre Michael y Marilyn y ahora empieza una colección de dibujos de llaves Michael quería presentar este cuadro en concreto durante la gira Dangerous y aquí aparece representado un montón de veces el número 7 es como un número fetiche de Michael como su número de la suerte aquí aparece también hay rostros en las llaves se pueden ver algunos dibujos de caras en las llaves y estos diseños los detalles sobrecargados recuerdan mucho a la portada de Dangerous como con caras ocultas números ocultos formas sobrecargadas y así como muy solemnes aquí hay como una especie de laberinto aquí está la cruz de Santiago aquí otra vez aparece el número 7 y ahora empieza una colección de tronos y sillas es la serie llamada Happy Chair y también con muchos elementos ocultos muchas caras ocultas escondidas aquí aparecen los ojos que también recuerda mucho la portada de Dangerous y el nivel de detalle la verdad es que es que es abrumador y el nivel de simetría y aquí tenemos la silla de Babels aparece como el rostro del mono en el tapiz del sofá y se ve también el número 7 otra vez representado en una de las patas y la B de Babels que va hacia la firma de Michael aquí está el Cristo de Redentor de Río de Janeiro otro autorretrato de Michael es un escudo y supuestamente este escudo iba a servir para decorar el cine de Neverland lo explica aquí aquí tenemos a Peter Pan en un portón este cuadro sí que estaba expuesto en Neverland según indica el texto y ahora llegamos a una colección de puertas Michael era muy fan de las puertas clásicas y estas fueron copiadas de varias fotografías es probable que hayan sido calcadas porque el nivel de simetría y de detalle es brutal fijaos en la firma de Michael que está hecha encima del propio dibujo al parecer según explica en el texto Michael quería crear una serie de puertas de bronce y de madera para exponer para exhibir junto a los cuadros en el museo aquí tenemos el dibujo de la puerta de la Casa Blanca con el añadido de la frase que hizo el presidente el añadido que hizo Michael de hombres o mujeres aquí hay otra puerta si os fijáis tiene un rostro oculto también y esta es la puerta del Buckingham Palace supuestamente se inspiró en una visita que hizo al palacio donde fue recibido por la reina Isabel II que aquí la tenemos a la reina Isabel II aparece en este último dibujo del libro como colofón y esta pintura también estaba copiada de una foto de la reina aquí dice que el cuadro iba a servir como regalo para la reina por haberle acogido en su país para hacer la gira This is It y aquí terminaría el libro y nada más esto ha sido todo hemos conocido una faceta más del arte de Michael que a mí me parece la verdad es que apasionante de hecho me enteré de la publicación de este libro hace poco y me obsesioné un montón con él con estas obras y finalmente me lo regaló mi amiga Eva a la que le estoy muy agradecido y nada no sabría decir hasta qué punto se han podido exagerar estas historias si son del todo ciertas o están un poco decoradas o maquilladas para que sean un poco más impresionantes pero lo que sí que estoy seguro es de que Michael formó parte de estos cuadros al menos de la mayoría de ellos y que bueno quizá fueron retocados o corregidos por Brett Livingstone no sabría decir hasta qué punto pero bueno sí que es cierto que Michael dibujaba desde muy pequeño y hay muchas pruebas hay fotos y ya se presentaron algunos de sus dibujos en la televisión cuando era adolescente pero bueno ahora depende de cada uno sacar sus propias conclusiones y nada más os dejo más información sobre esto en este enlace del hideout que os voy a dejar en la descripción y os animo a dejar vuestra opinión y vuestra valoración en los comentarios de este vídeo igual no contesto a todos porque suelen ser muchos pero que sepáis que sí que os leo a todos y nada más un abrazo muy grande y hasta la próxima por cierto el primer vídeo de este canal va a cumplir su primer año así que haré algo algo diferente quizá haga un vídeo contestando algunas de vuestras preguntas que me soléis hacer o así así que si alguien me quiere hacer preguntas que las vaya dejando en los comentarios y las tendré en cuenta para hacer ese vídeo ya os iré contando así que nada más un abrazo un beso muy grande y espero que os haya gustado este vídeo diferente que es tu hobby porque yo pensé que es una gran obra de Cicely Tyson que hacía un gran trabajo de eso que es que es maravilloso tenemos otra otra de Michael tenemos otra de la easel de aquí tenemos otra de la easel de aquí este es otro de mis favoritos Charlie Chaplin ¿Puedo decir algo? tenemos 16 micrófonos de aquí ¿Puedo necesito de ir como este como un sportscaster? no no solo lo que te deseo porque aquí es el de la easel ¿Qué es esto? este es Charlie Chaplin oh that's beautiful he's so talented well you are talented that is really thank you if that kid if that kid could only sing and dance wouldn't it be great that's right